qué onda josé antonio ya tenemos ya tenemos la nueva edición calientita del horno lista para que la disfruten y por supuesto bien importante enseñarte la participación de vistas dentro de esta nueva edición de tu casa nueva la verdad es que salió muy padre muy bonito muchas gracias excelente el regreso de tu casa nueva a circular ya estamos con todo de vuelta y además con contenidos interactivos donde a través de los códigos qr tú puedes conectarte enlazarte a los contenidos dinámicos de la revista y es la manera de poder llevar a los clientes a una dimensión más completa una experiencia más completa más integral muchas gracias aprovecho para participar de la nueva área común y en vista reserva residencial con cancha de pádel pique luego lazador albercas para lo que es la etapa 4 disfrutable para todos adrísimo bueno pues ahí lo tenemos pistas reserva residencial con ustedes aquí en tu casa nueva